Miren cómo está este huerto de invierno. Hace ya dos o tres semanas que no hacía vídeo, así que me voy a poner al día. Tengo buenas y malas noticias. Acá les muestro la buena noticia. Miren cómo están estas lechugas de toda variedad y colores. Lo que me ha alegrado esta temporada es que no la he tenido que regar. Estamos en invierno, ha llovido un poco, no mucho, pero ha llovido. Y como en esta ocasión tengo esta red solamente antipájaro, entonces la lluvia cae muy bien. No le puse la red antihelada, pero sin embargo he visto que han crecido muy bien las lechugas. Entonces ahí tengo un cibulet. Acá tengo un paño vacío que espero llenar después con más huerto. Y miren acá cómo está esta selva. Tengo mostazas, mizunas, pak choi. Tengo... ¿Qué se llama? Se me olvidan los nombres. Creo que son las tres principales. Los pak choi me gustan mucho, que son estos. Voy a tener que ya empezar a cosechar. No había cosechado tampoco las últimas dos semanas y ya se me está desbordando acá. Así que muy bonito. Este lo tengo acá con las frutillas, que en esta época de invierno no crecen mucho, pero espero que por ahí se ven de todas maneras algunas. Vamos a ver cómo surgen. Pero vamos a las gallinitas. Voy a hacer una pausa y les muestro. ¿Pollitos qué hacen acá afuera? Vamos. Bueno, acá no tengo muy buenas noticias. Miren, les aprovecho a mostrar. Tuve un problema con un perro. No sé si era perro suelto o perro de algún vecino que se vino. Y de las cinco pollitas que tenía acá en el corral, en el corral chico, me queda solo una, que era el que creo que el macho, que este de acá lo traspasé al otro corral para que no se sintiera tan solo. Y así que lamentablemente estas cinco pollitas, que eran muy muy bonitas y de las que más quería saber la genética del gallo que estoy cruzando, se me fueron. Antes tenían tres meses, entonces no alcanzé a ver qué postura de huevos tenían. Y además lo que me a pena eran que eran hijas de la brava. Y la brava también se murió ya, se desapareció. Por tanto, ya no voy a tener más de su genética, salvo esta, este. Todavía yo lo veo viendo como macho, pero no estoy 100% seguro. Así es que vamos a ver. Pero todavía tengo una hija de la brava, la brita, que podría sacarle crías. Vamos a meter esto. Bueno, así pasa en la vida lo gallinero. A veces hay buenas, a veces hay malas noticias. Lamentablemente entonces acá, y justo con las pollitas que está haciendo la prueba genética, desapareció. No sé bien, yo pensé que podían volver después de esta aventura de un perro, ya que no he encontrado los cuerpos. Pero no solo encontré esta pollita que estaba ahí en la terraza de la casa, muy asustada. Y... Ah, y acá está la... Falta esta. Mira cómo está cambiando la... El plumaje está... Esta pollita. La voy a meter y vuelvo. Pero bueno, así es la vida de lo gallinero. Vamos... Porque además también tengo otras buenas noticias. Les voy a mostrar. Vamos a iniciar la temporada de crianza 2013-2014. Y acá ya pude poner acá a la filipa a incubar 11 de sus huevos. Ahí está la filipa. Esta gallinita... Perdiz plata. Con un arete. Se le ve ahí el arete. En el lado derecho. 11 de sus huevos. Lamentablemente llovió hace dos días bastante fuerte. Acá durante la noche y creo que se me humedecieron los gallineros. Así es que... Voy a dejar un poco abierto para que se... Para que se ventilen. Voy a tener que... Si quiero sacar pollito en invierno voy a tener que... Que mejorar acá la aislación de los gallineros. Para que no se humedece. Si no es muy fácil que después la gallina se refrie. Y por otro lado tengo a la hermana de la filipa. La que todavía no le pongo nombre. Acá también en este otro gallinero. También incubando huevitos. También estos son hijos de la filipa. O por lo menos huevos del gallo. Pueden ser también de la... Algunos huevos de la esmeralda. La esmeralda junior. Todos huevos del gallito. ¿No? Del que quiero cruzar. Que si bien ya no voy a poder conocer su genética por un tiempo. Si es homocigoto o heterocigoto. Por lo menos sé que tiene el gen de huevo azul. Dado que dos de sus hijas sí salieron. Así es que hay un 75% de... Posibilidad de que sea homocigoto en el gen de huevo azul. Y acá tengo otra gallinita clueca. Esta negra. Que traté de cambiarla a este otro... Este otro nido. Pero no... No quiso. El día siguiente no se levantó. Así que la volví para allá. Probablemente le vaya a poner huevos. Acá tengo otros huevos. También de este gallinero del... Está medio sucio. Por el barro. Por la lluvia del último día. También del... Del gallito que quiero... Que quiero sacarle... Eh... Pollos. Que se los voy a mostrar ahora. Así es que voy a ver si le... No me gusta incubarlo en ese nido. Dado que la otra gallina sigue poniendo huevo al... Arriba de él y le incomoda. Pero... Si no, voy a pasarle los huevos. Por lo menos pruebo la fertilidad. Y esperar que entonces... Unos próximos días otra gallina se encrueque. Para... Para... Para tratar de entonces también de incubar esos huevos. Los huevos de los otros. Los que tiene la filipa y la hermana de la filipa. Estaban fértiles. Ya lo revisé. No sé bien... Si empezaron todos a incubarse el mismo día. Dado que coincido con el fin de semana que yo no estuve acá. Pero... Así es que vamos hirviendo. Por eso quiero tener por lo menos dos o tres gallinitas cluecas. Para... Si nacen algunos pollos antes poder traspasarle los huevos a otra gallina. Acá les muestro los núcleos. Por suerte el resto de los núcleos está muy bien. Acá tengo este gallito también en mano del gallo que voy a sacar. Con algunas gallinas de huevo café. Y otra de huevo... De huevo verde. Como esta gris. Talabrito. Esta es la muy bonita también hija... Hija de la verdad. Voy a tratar de sacarle cría más adelante cuando... Cuando le corresponda. ¿No? Con el gallo que le corresponda. Y acá entonces les muestro las... Los padres y madres de los huevos que estoy incubando. Bueno, este es el gallito. Que me gusta mucho. Un gallito abedul, plata. Coyonco. Sin arete. Tiene una cresta cojín. Por lo tanto tiene la genética de arveja. Pero también la de rosa. Así que hay algo que limpiar. Me gusta su tamaño. Es bastante chico. Tiene buena postura. Eh... Y con las que le estoy sacando crías es... Bueno, la Filipa que les mostré. Que es hija de la negra que está en este otro corral. Es... La Filipa es heterosigoto en el gen de huevo azul. Lado que nació de... De esta gallinita negra más Tomás. Que es el gallo que tengo allá. Que no tiene el gen de huevo azul. Pero por ese lado entonces voy a poder propagar la genética de Tomás también. Eh... Incorporándole el gen de huevo azul. Por eso me gusta. Eh... La Petra y esta otra. Y tengo acá está la Esmeralda Junior. Que es la hija de la Esmeralda que murió. Que logré sacarle esa cría. Que también es del núcleo de este negro. Por tanto corresponde cruzarse con este gallito. Así es que también estoy guardando. Y algunos de sus huevos son de ella. Para... Para seguir la línea de la Esmeralda. Y está también esta negra que es la hija de... La... La... La gallina negra que compré al inicio de mi crianza. Que voy a tratar también de sacarle... Sacarles crías para propagar esa línea. Este... Una... Relativamente grande también esta gallita. Esta gallina con... Con cresta rosa que no es muy buena. Pero tiene un buen color de huevo. ¿No? Esa negra original tenía... Muy buen color de huevo. Eran de Claudio. De... De ave... De acá de La Peña. Cerca de... Acá de Nogales. No sé si... Está poniendo huevo. Así que creo que... Que no hay huevo de ella incubando por ahora. Vamos a ver. Hay que poner un huevo... Bastante más redondo que los otros que estoy incubando. Así que la... La mayoría de los huevos que estoy incubando ahora son... Entonces de la... Filipa. Y de esta... Y de la Esmeralda. Y... ¿Qué más? Vamos a ir a ver... Eh... Vamos a ir a ver entonces el último gallinero de Tomás. Para mostrarles cómo están las gallinas ahí. Cuáles están con Tomás. Antes de terminar este video. Que espero reactivarlo también esto con las crianzas. Eh... Voy a... Bueno... A raíz de este último perro, etcétera. Ya había... Como saben, se recuerdan. Había reforzado bastante acá los gallineros. Pero ya me decidí a poner una buena reja. Una reja bajita como esta. Para que las gallinas no salgan de este... De este sector. Y los perros no... No logren entrar. Así que aprovecharé también algunas... De los recursos que aún sigo con el canal. Para invertirlos en esta... En... En esta... Protección de la gallina. Y poder sacarla entonces más tranquilo. Miren. Están bonitas estas gallinas. Acá tengo pura gallina de huevo verde y celeste. La... La mayoría son celeste. Está Tomás. Acá el rey del gallinero con... De este gallinero que no tiene el gen de huevo azul. Y está uno de estos en mano de la... De la Filipa y de la otra que... Que todavía lo está regalando un gallito creo yo. El Coyonco desapareció también ahora que no estuvo. Se ha herido con la otra gallinita. Y... Están... Bueno... Las cuatro gallinas que son las hijas de... De Carlito. Muy bonitas. No... Me persigue este gallo. Eh... Está la Nina ahí. Y la... Y la... Y la... Pascualita que es esta de acá. Que son las que ponen huevo más celeste. Y las que quiero entonces... Eh... Sacar... Eh... Crianza más adelante. Están también las hijas de la... De esta del gallito. Que son esta bedul. Y que pueden ser también hijas de la brava. Porque ahí incubé varias... Varios huevos de gallina de huevo café que están con Carlitos. Pero... Presiento que pueden ser hijos de la brava también. Así es que yo creo... Eh... Son las dos de huevo verde. Y están muy bonitas también esas. Hermanos de los que desaparecieron. Así que espero también más adelante entonces poder... Poder... Eh... Sacarle cría. Especialmente me gusta su plumaje. No solo el colorido. Sobre todo de la gris. Sino es que es un plumaje muy ordenado. Como lo tiene la brava y la brita. Que entonces creo que pueden... Eh... Ser fertilizadas por el gallo. Sin necesidad de cortarle las plumas de la cloaca. Así que voy a hacer esa prueba también más... Más adelante. Aquí Tomás que tiene una cresta arveja muy bonita, muy buena. Además de ser... Un bonito gallo, ¿no? Este... Abedul, plata. Eh... Así es que espero también ahí sacarle... Una descendencia a esta línea con... A través de la... De la fila. Así que eso con la novedad de estas últimas dos o tres semanas. Ya que no había hecho vídeo. Espero estar más activos estos... Estos fin de semana. Los dejo acá. Que tengan un muy buen domingo. Y nos vemos entonces hasta el próximo vídeo. Cuando les tenga más noticias de las incubación. Igual tardarán por lo menos dos semanas en salir más los... Los pollos. Vamos a abrir este gallinero. Que les toca salir. Acá está la madre. Esta es la madre de la Filipa. Y de la hermana de la Filipa. Y de esta otra... Esta labrita, ¿no? Muy bonita esta labrita. Muy parecida a la Roberta también. De hecho, la Brava era hija de la Roberta. Entonces... También va ahí la descendencia de... La gran Roberta. Hasta el próximo vídeo. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!